Roban un vehículo tipo camión que estaba estacionado en el centro de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Es el segundo automotor en menos de 15 días que es sustraído en parecidas circunstancias. Veamos. A las 2 de la mañana con 5 minutos, los delincuentes ya tenían seleccionado su objetivo y habían dado varias vueltas por la avenida 5 de junio. Cámaras de seguridad del sector captaron el hecho. Uno de los antisociales se baja del vehículo en que se trasladan, camina hasta la puerta del conductor del carro que es su objetivo y logra de alguna forma abrir la puerta. Da aviso a sus cómplices y mientras uno maniobra el vehículo, el otro lo empuja hasta la esquina. Mi hermano se iba a trabajar como a las 7, 7 y media de la mañana, se percata que el carro no estaba aquí ya en donde tendría que estar. Entonces nos pusimos a revisar las cámaras. Los sujetos logran encender el vehículo tipo camión. Toman una dirección mientras el carro en que viaja el resto de la banda toma otro camino. La familia propietaria del vehículo sustraído ha recibido llamadas donde les piden recompensa por devolverles esta que es su herramienta de trabajo. Nos han pedido, nos dicen que está el carro completo, pero no se sabe. Puede ser una extorsión como no puede ser una extorsión. Entonces no se sabría decir si será. Gracias.